Gloria a Dios, mi alma te adora, se muere porque se revienta en mi casa, pero a mi mi balanza no me la va a quitar el enemigo, que se revienta en mi alma, porque yo me siento el Dios muy nervioso, al que busca maldita una batalla, al que me voy a matar, mi comida yo le voy a matar a mi Dios, Gloria a Dios. Tú eres santo, Dios mío, mi alma te adora, Señor Jesús, aleluya. Cuando era mi esposo, yo le mandé a hacer un encargo, y yo con una brisa terrible, ya yo estaba preparándome ya desde las 4 de la tarde, porque ya yo sé que el enemigo me tira con todo cada vez que yo vengo para el culto. Y mi esposo me decía, desde esta mañana, hoy me voy a preparar desde las 3, y yo con un sueño terrible no pude dormir, pero todo sea para mi Dios, aleluya. Vive mi Dios. Y empiezo a prepararnos ya desde las 4 y a la tarde, y yo decía, Aster no me ha llegado a la casa. Y yo con un mensaje estaré a este nene, yo le he dicho que los días de culto no lo quiero afuera. Y no llegaba ese nene. Y yo preparando a los chiquitos, vive mi Dios, aleluya. Y viene mi esposo y me dice, vamos a dejar a Abraham. Y yo decía, no, yo me lo voy a llevar. Y él me escribió otra vez, vamos a dejar a Abraham. Y yo decía, yo lo escribí otra vez, nuevamente, me lo voy a llevar. Y yo a mi Dios, aleluya. No le contestaba eso. Y viene él y me llama, y me dice, Jeper, no sabe lo que me acaba de pasar. Y yo, ¿ay qué? Y él dice, nos quedamos a pie en la transmisión. Es chabón, nos quedamos sin caso. Y yo, Señor, reprende el diablo. Vive mi Dios, aleluya. El hijo se creía que yo iba a maldecir a mi Dios, se quedó con la gana. Vive mi Dios, aleluya. Y yo empiezo ahí, decir a mi esposo, pregúntale a tu hermano, pregúntale a tu hermana si te empresta el carro. Y él le decía, pero es que la gente está con la obitín. Y mi madre, yo no me lo voy a emprestar. Y yo decía, pregúntale a tu hermana. Ahí con una autoridad terrible. Y esta mañana estaba hablando de su gente. Ay, Sarty, se fue. Ahí es que pruebo el diablo. Pero yo dije, con autoridad, pregúntale a tu hermana. Vive mi Dios, aleluya. Y cuando me llamé, me dice, mira, mi hermana dijo que sí. Y yo amé. Y estoy hablando sola. Y viene José y me dice, mamá, ¿por qué tú dices que nadie te va a robar el gozo? Y yo le dije que se reviente el diablo. A mí el enemigo no me va a robar el gozo en este día. Vive mi Dios, aleluya. Porque ya presentíamos, Señor Jesús, que en el día de hoy algo grande va a suceder aquí. Porque con el enemigo que está haciendo la guerra, este algo grande va a pasar en este día. Y yo le traigo a Dios. Y mi esposo viene y me dice, pues que ya vayamos, vengan otra vez a Rafaelito. Y vuelve él y yo sigo bregando allá con los nenes y diciendo a aquellos que avancen. Y yo que al grupo que tú vayas, venga, es para irnos rápido. Y viene mi Dios. Y viene él y me llama nuevamente y me dice, mira Rafaelito, en el carro. Y yo le dije, gloria a Dios, aleluya. Pero me dice, pero no lo tengo por completo. Porque la cadena se rompió, no hay un cable de la transmisión. Y dijo que con el carro otra vez no quiera coger los cambios, que se pare. Abre el ponente, ¿verdad? Y le pongo otra vez el cable. Y yo dije, pues, y esa es la manera que vamos a llegar para la casa de Dios. Que es mi amiga, pero fíjate, hoy como que el carro no dijo ni un jalón. Porque él ya tiene que vender la gasolina para que coja el cambio. Una cosa terrible. Y yo vengo aquí y digo, miren, si la gente supiera todo lo que hay que hacer por ese trayecto. Hasta llegar a la casa de Dios. Porque a veces el carro lo quiere con él. Y tenemos que ir ahí bien suavecitos. Y los carros tocando en la cocina, pasándonos por el lado. Y yo, pues, ¿qué pasa? Pero hoy, lo más que me gustó es que miren si el señor no estaba en el asunto. Que no nos pasó eso. No nos pasó eso. Y aunque la cable se rompió, no nos pasó eso. Y yo decía, Dios mío, señor, que lleguemos rápido. Y yo en una cabra de bolsor, no vive mi Dios, aleluya. Porque cuando yo estoy a cargo del corto, no me gusta llegar tarde. Vive mi Dios, aleluya. Pero yo sé que el enemigo quiso tomarnos la bendición, pero no solo dejamos, no solo bendutimos. Vive mi Dios, aleluya. Porque Dios nos dio dominio propio, ¿verdad? Nos dio autoridad. Y porque yo le voy a temer, si yo ando con Dios de todo poderoso. Con el dueño del oro y de la plata. El Dios de lo imposible. Es una envidiosa, aleluya. Mi alma te adora, señor Jesús. Tú eres grande y poderoso. Vive mi Dios, aleluya. Estaba dando tiempo al pastor para que llegue. Todavía no llegó. Vive mi Dios, aleluya. Poderoso Dios. Tú eres santo, señor. Vive mi Dios, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, 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 gloria. Santo. Gloria. ¡Poderoso Dios! Yo le voy a pedir a mi pastora, Janice, que pase por aquí y haga la presentación de la Biblia. ¡Vive Dios, aleluya! ¡Vive, vive, vive mi Dios, aleluya, 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 aleluya. ¡No está vivo! ¡Viva Dios! Yo le bendiga, hermanos. ¡Amén! Yo le bendiga más. ¡Amén! Nos sentimos contentos de estar en la casa del Señor en esta noche. Gloria al Señor. Y nosotros también llegamos tarde. Gloria al Señor. Pero fue el cual que estábamos visitando durante el día. Después, como vivimos una hora de camino. Eso se nos hace un poquito difícil. En lo que llegamos a casa, llegamos como a casi las siete de la noche. Así que lo que hice fue bañarme y virar. Gloria al Señor. En esta noche nos honra por su visita, hermana Daneris Reyes. De la iglesia entrando al lugar santísimo de Piscinil, Florida. Pastor Gabriel Méndez. ¡Amén! Mi hermana. Mirna Padilla, de la iglesia de Sabanayana de Salinas de Puerto Rico. ¡Amén! ¡Amén! María Anaya Brenda Rivera, Primera Iglesia Pentecostal, de Bari. ¡Amén! ¡Amén! ¡Oh, amén! La predicadora de esta noche. Katherine Alicea, de la iglesia Pentecostal MI. ¡Amén! La familia Negrón, de la iglesia de Justi y Verdad. ¡Amén! 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 Verani Rodríguez, de la iglesia entrando al lugar santísimo. ¡Amén! ¡Amén! Yo les bendiga mucho. Wanda, Sonia y Wilfredo. ¡Amén! 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 La familia Bosques y la agrupación familiar. La iglesia de las manos de Dios. ¡Amén! ¡Gloria al Señor! Y yo voy a esperar a que la iglesia de Justi y Verdad se ponga de pie. ¡Gloria al Señor! Y le decimos a los hermanos y el bendito sea. ¡Maldito Señor! ¡Maldito Señor! ¡Maldito Señor! ¡Viva mi Dios! ¡Aleluya! mi alma te adora Señor Jesús para comenzar con las partes especiales de mi Dios aleluya te adoramos Señor Jesús aleluya, aleluya, aleluya mi alma te adora Señor Jesús le voy a pedir a nuestra hermanita Jaira que pasó por aquí y ya lo que tiene de parte del Señor y de la parte de la suya familia, mire mi Dios aleluya, mi alma te adora Señor Jesús, ¿no te acuerdas de Dios? yo te acuerdas a su nombre a su nombre yo vine a gozarme en esta noche en el tono de ustedes yo vine a gozarme de verdad yo me siento en casa cuando un corazón está contrito y humillado ese corazón tiene que alabar a Dios hoy también me pasó una situación y yo decía por el camino reprende al diablo y mami la nena mía me dice y ahí grita mami no reprende al diablo a mí el diablo no me va a chupar el gozo en esta noche no me lo va a chupar yo me voy a ir a gozar me invitaron a otra actividad y yo dije no, yo me voy para allá para la iglesia en hablar no me espera algo yo voy a irme para allá entonces estamos gozosos estamos contentos a través de hacer la palabra del Señor y tuvimos un grupo tres iglesias juntas estuvimos administrando en la calle buscando a las personas once once personas pidieron la oración se unieron a la oración le doy aleluya no estamos lo más importante de todo esto pastoral no estamos llamados a una iglesia la iglesia de Pentecostal y Verdea se va a ir sola al cielo la iglesia de Ponciana no se va a ir sola al cielo estamos todos unidos y como estamos unidos esto me lleva en Hechos capítulo 2 hermano cuando el pueblo estaba unánime vino un pequeño como un estruendo y cuando vino ese estruendo gloria a Dios aleluya ahí vino la presencia del Señor gloria a Dios aleluya y yo quiero que se levanten en esta hora gloria a Dios aleluya y pongamos nuestras manitos arriba gloria a Dios aleluya y empezamos a adorar al Rey del Rey y Señor del Señor yo no sé por qué tú estás en esta noche aquí yo no sé por qué tú quieres agradecer pero yo le doy gracias al Señor yo le doy gracias a Dios porque el pueblo venida y la bendición que el nombre de Dios aleluya y yo le voy a orar 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 aleluya adoraré adoraré a mi Señor yo entraré en su santo templo para adorarle adoraré adoraré a mi Señor yo entraré en su santo templo para adorarle conmigo bueno Él ha sido su misericordia sobre mí con todo el alma y el corazón yo le adoraré yo le adoraré conmigo bueno Él ha sido su misericordia sobre mí con todo el alma y el corazón yo le adoraré 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 a mi Señor yo entraré en su santo templo para adorarle adoraré mi Señor adoraré adoraré a mi Señor yo entraré en su santo templo para adorarle Y contigo vuelvo a ver así, con misericordia sobre mí, con todo el alma y el corazón, yo le adoraré. Y contigo vuelvo a ver así, con misericordia sobre mí, con todo el alma y el corazón, yo le adoraré. Ven, adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo, para adorarle, adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo, para adorarle, adoraré a mi Señor, con misericordia sobre mí, con todo el alma y el corazón, yo le adoraré. Y contigo vuelvo a ver así, con misericordia sobre mí, con todo el alma y el corazón, yo le adoraré. Adoraré, adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo, para adorarle. Adoraré, 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 adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo, para adorarle. Adoraré, 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 adoraré a mi Señor, con misericordia sobre mí, con todo el alma y el corazón, yo le adoraré. Adoraré, adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo, para adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo, para adoraré. Adoraré, 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 adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo, para adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo, adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo, para adoraré. Adoraré, 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 adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo, para adoraré. Adoraré, 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 adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo, para adoraré. Con todo el alma y el corazón, yo le adoraré, adoraré, gloria a Dios, aleluya. Te adoramos Señor, te adoramos Señor, aleluya. Poderoso, 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 aleluya, aleluya. Te adoramos Señor, te adoramos Señor, aleluya. Te adoramos Señor, te adoramos Señor, aleluya. Puede haber una mejor al avance en esta noche. Adorale, 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 adorale. Adórale, 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 gloria en el nombre de los ángeles, para cantar en tu nombre de los ángeles, los santos de Jesús. ¡Aremos, aremos, 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 aremos. ¡Gloria! Mi alma te adora, Señor Jesús, Aleluya, Aleluya. Poderoso tú eres, Señor Jesús. Para continuar con la otra parte especial, vive mi Dios, Aleluya, 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 Aleluya. Esta noche, gloria a Jesús, porque es una bendición habitar los hermanos juntos en armonía, gloria a Jesús. Yo me alegro a los que me decían a la casa de Jehová y Reino, gloria a Dios. Es una bendición estar en la casa del Señor, amado hermano. Aleluya, y venimos a este lugar a adorar a Reyes, Reyes, Señores, Señores, y a gozarnos en su presencia, gloria a Dios. Porque en su presencia, amado hermano, hay plenitud de gozo, gloria a Jesús, aleluya. Hermano, aprenda a deleitarse en la presencia del Señor, aleluya. Porque si no, amado hermano, esto no tiene sentido, aleluya. Si no, amado hermano, ¿qué hacemos aquí, Reyes, Señor? Reciba un saludo de mis pastores, reverendo Charlie Ramírez, gloria a Jesús. Soy de la Iglesia de Dios Pentecostal, en la Dalia Drive, allí Persevero hace nueve años, gloria a Dios. Conozco, verdad, aquí a mi hermana, el pastor santo, gloria a Jesús, aleluya. A la familia Bosque, gloria a Dios, y me gozo grandemente de compartir con todos ustedes, gloria a Jesús. Nosotros cantamos un foro, gloria a Dios, aleluya. Y luego apenas mis primas que pasen por aquí, gloria a Jesús, mi prima Daniela y mi prima Megari, gloria a Jesús, aleluya. Que andamos por ahí como un trío, gloria a Dios, aleluya para la gloria del Señor, aleluya. ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Jesús, Dios, Dios! ¡Vive, vive, 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 vive! ¡Ay, la gloria, gloria! ¿Qué les me diga más? ¡Amén! Como que el hijo de mi prima, ¿verdad? Yo me llamo Daré Luis Meyes, ¿verdad? para los que no me conocen, gloria a Jesús somos de la iglesia entrando en un lugar santísimo, gloria a Dios mi pastor, Gabriel Méndez, gloria a Dios y esta noche andamos con permiso para la gloria de Dios y vamos a cantar esta noche, gloria a ese Señor y voy a dejar con mi prima que salude Dios les bendiga que se les bendiga, amén que se les bendiga más estamos contentos de compartir con ciembros del Señor porque todos somos un solo cuerpo nosotros nos hacemos las iglesias individuales porque Dios viene a buscar un solo cuerpo aquí estamos para la gloria del Señor como mi prima dice, andamos con el Cristo de nuestro pastor y aquí a gozarnos en el Señor amén vamos a entonces así a tonar un coro, gloria a Jesús para la gloria del Señor y amado para que nos gocemos en la presencia del Señor aleluya y adora por Dios bendito Dios si quieres estar de verdad vamos a cantar todos juntos si tú quieres sentir el Espíritu de Dios olvídate del problema y alaba a Dios gloria al Señor aleluya en esta noche convenido gloria a Dios aleluya en busca de aceite fresco gloria a Dios aleluya que buscaban aceite extra gloria a Dios para la venida de Cristo aleluya así estamos en esta noche en este lugar y gloria a Dios si tú quieres sentir el Espíritu de Dios no olvidarte del problema y comienza a alabar a Dios si tú quieres sentir el Espíritu de Dios no olvidarte del problema y comienza a alabar a Dios y comienza a alabar a Dios la paloma va a defender tú vas a sentir el poder del pancho de la hera la palicia de los demonios y los bubos que van a caer la palencia de los granos de los granos y el Espíritu de Dios en busca de olabar a Dios la paloma va a defender tú vas a sentir el poder el pancho de la hera la palencia de los granos y los bubos que van a caer las llenas de los granos ¡Suscríbete al canal! 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 La iglesia vive en el peco, que no intento que no sea mi peco, ya no sé si no estás ready, cuando suena el peco de la iglesia, te estoy diciendo que estás en 400 mil, amados sentados, se pueden sentar, gloria al señor, llegamos la gloria al señor, seguimos de la iglesia en las manos del día con la pastora y el pastor Naira Iberia Cedero. Gloria al señor, yo me deleita estar aquí en este lugar pequeño, porque este hijo quiere temblar, porque aquí hay verdaderos adoradores, muchas veces van a la iglesia grande, no hay nadie que está adorando, pero él está chiquitita y otro está ahí, sí, 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 porque Dios no es el lugar que esté ancho, no, 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 no es la multitud, es que estos son los pegaderos adoradores, que quieren adorar el espíritu de verdad. Algo que me llamó, algo que me llamó la atención en Éxodo capítulo 3, que Moisés estaba atoriando ovejas y él no sabía que en el anonimato ya le estaba haciendo preparado para cuando sacara el pueblo de Israel, aleluya, pero que antes de llegar a los teoretes había que pasar por el desierto y tenía que llevar las ovejas para un lugar donde había pasto fresco. Ahí es que vamos nosotras, a comer algo fresco, nos vamos a sentar ahí en la mesa. Ay, yo no sé si tú estás entendiendo, yo no sé si tú estás entendiendo en esta noche. Yo le voy a pedir a mi familia, a todos, que se pongan de pie para hacer por aquí. Vamos a cantar una alabanza, porque me dijeron que esto es vigilia completa. Gloria al Señor, que es la esposa, también vente por aquí también, vente conmigo. Vamos a pasar un poquito, solamente somos ocho. Gloria al Señor. ¿Dónde está mi? 20, 20. ¿Dónde está mi hijo, mi amor? Presentate a mi amigo mío. ¿Y dónde está Janiel? 20, mamá, que me encanta. Me encanta. Vamos a estar todos en esta noche. Gloria al Señor. Queremos una gloria al Señor desde mi familia, pastores, hermanas, que van a visitar en la bendiga. Todavía nos encantamos aquí. Gloria al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Estamos contentos. ¡Aleluya! Porque el niño de las rayas y pruebas todavía a Dios nos ha sostenido. ¡Aleluya Dios! Y este caminar no es fácil, pero tampoco es imposible. ¡Aleluya! Señor, aleluya. Dice que el que está cargado y abatido, que venga aquí a los atrios y déjame a las cargas. ¡Aleluya Dios se cargará de eso! ¡Aleluya Dios! Y esa es promesa. Significa que cuando tú vienes aquí a la casa de Dios, tú tienes que dejar tomar tus cargas, no te la quieres. ¡Aleluya! No dejes el culpito afuera. ¡Aleluya! Trae el culpito y déjalo aquí, déjalo en las manos de Dios, ponselo en las manos de Dios. Porque yo tengo cargas, pero estas cargas son preciosas. Esto es el prestadito. El Espíritu me decía, son tus ojos carrenales, pero son tus hermanos espirituales. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Y entonces ellos son mis hermanos en Cristo Jesús. Aunque sea mi hijo, yo lo diga a veces, pero con mis hermanos en Cristo. Porque todos, todos somos iguales para Dios. Todos. Y voy a dejar aquí arrasadito porque yo canto. Usted no quiere. Yo me quedo en el pianista ya. Dios me bendiga a todos. ¡Aleluya! Amigo, Jesús. Amigo, Jesús. ¡Aleluya! Te adoramos a Dios. ¡Aleluya! Te adoramos a Dios. Te adoramos a Dios. Le tenemos que adorarle. Con todo el prueba, con todo el quebranco, hay que adorarle. Que los hermanos se sienten que el enemigo, ¿no? Mira, a veces el Señor nos prueba. Él nos mete en el zorno. ¿Para qué? para poder hacerlo más fuerte y más fuerte porque hay que ser ágil en el Señor, hay que tener la estabilidad de Dios en el mundo las pruebas nos producen que la integridad de Dios la prueba nos enseña este libro yo quiero dedicárselo a todos nosotros, hasta la que va a predicar es para todos porque a veces vemos que estamos nosotros, hasta la que va a predicar ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver Gracias por ver el video Gracias por ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver... Gracias por ver el video 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 ¿Verdad? 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 sid зай menos por treinta Y desde tros y ahora deце vi que la... freaky camufla esa reivindicadora ve mi Dios aleluia ¡Viven mi Dios! vestiola ve mi Dios aleluia seguramente le doy gracias a Dios vive mi Dios aleluia pues dadole otro año más de vida verdad acaigo de los puntos evangelísticos ¡Vive mi Dios aleluia! no ha sido fácil vive mi Dios aleluya pero reconozco que Dios nos ha ayudado nos ha ayudado a crecer actualmente a madurar más en las cosas del Señor a crecer cada día más no ha sido fácil vive mi Dios aleluya llevábamos dos años vive mi Dios llevábamos dos años para la gloria de Dios porque con el ministerio vive mi Dios aleluya y Dios le plació que nosotros nos pusieran aquí vive mi Dios aleluya y todo lo que el Señor ha hecho en estos cortes evangelísticos ha sido de gran bendición esto no es porque Jenny está en mi armandito es lo que está a cargo es porque Dios y porque toda la gloria es de Dios vive mi Dios aleluya no somos nada no importa quien sea que separe a ti toda la gloria es de Dios vive mi Dios aleluya aleluya y le doy gracias a mi pastor Carlos Flores por dejar que continuáramos con los cultos evangelísticos vive mi Dios aleluya le doy gracias a Dios y después a Él ¿verdad? vive mi Dios aleluya le doy gracias a cada hermano vive mi Dios a cada amigo a la visita que nos respaldó vive mi Dios aleluya en estos cultos evangelísticos vive mi Dios aleluya hemos no hemos gozado no hemos reído no hemos llorado vive mi Dios aleluya y hemos visto la mano de Dios vive mi Dios aleluya y sé que hoy no es la no es la diferencia vive mi Dios aleluya yo sé que hoy quisimos hacer una diferencia vive mi Dios aleluya el año pasado pues cerramos el año con mi esposo predicando que fue una victoria para el Señor y una victoria para Él vive mi Dios aleluya porque fue su primera vez vive mi Dios aleluya y esta vez lo quisimos hacer en forma de vigilia vive mi Dios aleluya porque así Dios nos quiere vigilando vive mi Dios aleluya y Dios ya no firmó a esta casa que quiere vigilia vive mi Dios aleluya y cerramos aquí con gracias de oro vive mi Dios aleluya pero recordando de cada uno de ustedes que toda la gloria es de Dios vive mi Dios aleluya le doy nuevamente gracias y el tema de hoy voy a parar lo último es pisa cerca Cristo viene sabemos que todo lo que está aconteciendo verdad es porque Dios está dando señales de que Él está pronto por venir se supone que nosotros ya estemos preparados porque no sabemos si vendrá en esta noche en esta vigilia mi Dios no sabemos si será cuando estemos durmiendo no sabemos si vendrá mañana pero Dios nos tiene preparados vive mi Dios aleluya si tenemos que arreglar nuestras cosas delante del Señor les pido que las arreglen en el día de hoy no lo dejen impactar vive mi Dios aleluya porque triste sería que Dios viniera esta noche y el pueblo se fueran y otros se quedaran aquí eso si sería triste vive mi Dios aleluya porque no va a haber excusas Dios ha hablado muchas veces que se arreglen porque Él está pronto a venir vive mi Dios aleluya y si Cristo viene ¿qué excusas tú le vas a decir al Señor? vive mi Dios aleluya la salvación es algo bien importante es una responsabilidad así como usted cuida su trabajo cuida su padre cuida sus hijos la salvación es más importante que todo esto vive Dios aleluya mi alma te adora Señor Jesús y mientras vive Dios la muchacha estaba cantando Ruth o James estaba diciendo que Dios nos quiere vigilando vive mi Dios aleluya Dios ha permitido que nosotros estuviéramos trabajando de noche y nosotros hemos llegado a la conclusión que Dios nos está preparando para que nosotros estemos trabajando de noche para que nosotros nos acostumbremos a estar despiertos de noche es para estar orando al Señor porque ya el cuerpo de nosotros mientras ustedes están durmiendo nosotros estamos despiertos trabajando vive mi Dios aleluya y después que nosotros trabajamos entonces vamos a la casa a orar vive mi Dios aleluya no nos acostamos a dormir rapidito y mientras ustedes trabajan estudian están haciendo su diligencia y nosotros estamos durmiendo vive mi Dios aleluya y no es porque nos dé la gana de dormir es porque el ritmo de nosotros está cambiado pero eso lo hizo Dios porque Dios nos está preparando para que en las noches estemos vigilando estemos buscando más de su presencia y así hemos visto la gloria de Dios cada día vive mi Dios aleluya y toda la gloria es que Dios porque sin Dios no somos nada yo sin mi Dios no sé dónde estuviéramos a lo mejor estuviéramos separados a lo mejor mi esposo estuviéramos muertos a lo mejor estuviéramos en una cárcel si Cristo no hubiese llegado vive mi Dios aleluya pero soy agradecida de Dios de lo que Dios ha hecho con mi familia con mi esposo con mis hijos y sé que mi familia que está ahí en Puerto Rico también la voy a ver adorando al Señor algún día espero que sea antes que Cristo venga porque quiero que cuando Cristo venga verlos a todos ellos allá en el cielo vive mi Dios aleluya hasta aquí mi parte vive mi Dios aleluya no se va a ver que me explica vive mi Dios aleluya pero ven ya Dios me ha ido volteando mis nervios para la gloria de Dios vive mi Dios aleluya toda la gloria es para Él y nuevamente pues le doy gracias a cada hermano a cada amigo a cada visita que estuvo en esta noche de hoy y sabemos que grande esposa va a ser Dios en este día hasta aquí mi parte bueno hasta aquí mi parte le voy a pedir a nuestro hermano Juerrito que pase por aquí que él va a tener una alabanza a lo que se recoge la ofrenda vive mi Dios aleluya y quien va a recoger la ofrenda es Carrevis y Adrián vive mi Dios aleluya recuerden que toda la gloria es que Dios sin Dios no somos nada aleluya 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 vive Dios aleluya 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 gloria a Dios aleluya gloria a Dios pasen mi esposa por aquí gloria a Dios santo el vive que vive gloria a Dios y a su nombre gloria pueden seguir alabando Él es poderoso Él es grande aleluya los pueden seguir alabando con su corazón por el Rey de Reyes aleluya Él es poderoso aleluya santo es el Señor aleluya muchas noches amén con esta noche yo he cantado un himno pero por si querían este pero venga gloria a Dios a el nombre santo aleluya aleluya hay alboroto en las calles que algo ha pasado veo a los hombres morirlo y a muchos brindando madre que busca a sus hijos muy desesperados parece que aquel un día ansiado ha pasado yo no me encuentro en la tierra ya estoy conservado y siento que todo mi cuerpo y mi tierra se ha cambiado y en este lugar en que estoy yo no uso de calma mientras abajo de la tierra gritan las almas porque me he quedado señor no sé en que te fallé en que te ofendí que será de mi alma porque me he quedado señor no sé en que te fallé en que te ofendí que será de mi alma en que te ofendí la gloria y el gran de poder te ofendí que será en que te ofendí en que te ofendí que será de mi alma Procuraduría, llevando a la luz de mi vida, para cuando llegue ese día, el cielo vuelve a conquistar. Procuraduría, llevando a la luz de mi vida, para cuando llegue ese día, el cielo vuelve a conquistar. Procuraduría, llevando a la luz de mi vida, para cuando llegue ese día, el cielo vuelve a conquistar. Procuraduría, llevando a la luz de mi vida, para cuando llegue ese día, el cielo vuelve a conquistar. Procuraduría, llevando a la luz de mi vida, para cuando llegue ese día, el cielo vuelve a conquistar. Procuraduría, llevando a la luz de mi vida, para cuando llegue ese día, el cielo vuelve a conquistar. Procuraduría, llevando a la luz de mi vida, para cuando llegue ese día, el cielo vuelve a conquistar. Procuraduría, llevando a la luz de mi vida, para cuando llegue ese día, el cielo vuelve a conquistar. Procuraduría, llevando a la luz de mi vida, para cuando llegue ese día, el cielo vuelve a conquistar. Procuraduría, llevando a la luz de mi vida, para cuando llegue ese día, el cielo vuelve a conquistar. Procuraduría, llevando a la luz de mi vida, para cuando llegue ese día, el cielo vuelve a conquistar. Procuraduría, llevando a la luz de mi vida, para cuando llegue ese día, el cielo vuelve a conquistar. Procuraduría, llevando a la luz de mi vida, para cuando llegue ese día, el cielo vuelve a conquistar. Procuraduría, llevando a la luz de mi vida, para cuando llegue ese día, el cielo vuelve a conquistar. Procuraduría, llevando a la luz de mi vida, para cuando llegue ese día, el cielo vuelve a conquistar. Procuraduría, llevando a la luz de mi vida, para cuando llegue ese día, el cielo vuelve a conquistar. ¡Suscríbete al canal! 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 gloria al Señor Dios le bendiga hermano nos hemos gozado gloria al Señor gloria a Jesús está bueno gloria al Señor hermano mire yo sé que ya me disculparon cuando comenzó el servicio pero les pido disculpas a cada hermano a la visita gloria a Jesús porque me gusta estar aquí cuando llega la visita saludos a cada hermano a nuestra hermana Yaira a Marco gloria al Señor a hermano Yaira y su familia a Sonia y Michelle Sonia y Wilfredo Sonia y a Michelle Navarro y Wilfredo gloria al Señor a nuestra hermana Wendy también gloria al Señor agradecemos a cada hermano que ha podido estar gloria a Jesús aleluya hermano y pues como habían dicho habíamos salido de una visita y pues ahí salimos tarde de ese hogar estábamos a una hora de casa yo pensaba que era media hora pero no era media hora nos queda una hora y después la hora de subir pues usted sabe pero nos estamos gozando gloria al Señor y esperamos que el Señor siga hablando en esta noche gloria al Señor vamos a ponernos así de pie para hacer esta oración gloria al Señor y recibir la predicadora en estos momentos Dios te damos toda gloria te damos toda honra estamos delante de tu presencia una vez más te pedimos Dios que seas tú glorificándote que seas tú dirigiendo cada palabra para el amado de los labios de tu sierva que seas tú utilizándola con poder mi Dios amado hablando conforme la necesidad y la condición del pueblo conforme la necesidad de cada hermano mi Dios amado tú que conoces todo para el amado Dios ser tú revelando ser tú glorificándote mi Dios hablando nuestras vidas mi Dios amado y que podamos ser hacedores de tu palabra y no hay dores olvidadizos Señor muévete con poder y autoridad mi Dios como solo tú puedes hacerlo ser tú sanando enfermo fortaleciendo al débil mi Dios amado Señor Jehová y hablando para el amado de nuestras vidas te damos toda gloria y hombre te lo pedimos en el dulce de tu hijo amado Jesús amén gloria al Señor recibo por aquí la evangelista Brenda Rivera gloria al Señor Dios le bendiga hermano Dios le bendiga más amén cuántos están contentos de estar en la casa del Señor amén cuántos están contentos de estar en la casa del Señor con su mano amén gloria al Señor chequea si el que está a tu lado ya los ojitos como que se le están apagando mira a ver mira a ver si tú lo ves medio apagadito dan un pellizconcito y dime todavía falta dile todavía falta todavía falta todavía falta aleluya aleluya gloria al Señor Dios bendiga grandemente en manera especial en esta hermosa noche hermano para mí es de su mogoso estar aquí compartiendo con nuevos hermanos amén gloria al Señor y par de caritas por ahí que ya conocíamos anteriormente como la familia Dios mío bosques bosques amén gloria al Señor ya que anteriormente habíamos compartido en otra campaña gloria a Dios para mí un placer estar aquí compartir con ustedes oye ese señor por ahí para abajo gloria al Señor aleluya ya mismo así que Dios es más que bueno gloria al Señor aleluya Dios bendiga verdad a nuestra hermana Jennifer su esposo gloria al Señor ya que verdaderamente nos conocemos desde hace tiempito y amamos grandemente gloria al Señor por esta invitación gracias al pastor y a la pastora por permitirme estar en el altar amén gloria al Señor y que bueno es que cuando uno está clear pueden llamar pueden hacer lo que sea verdad y gloria a Dios pero el que no está clear le da el número de la abuela la abuela mira que va a llamar tal pastor ay 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 dime que tú eres mi pastora santo pero gloria a Dios aleluya y eso me gusta eso me gusta verdad eso es lo que tienen que hacer los pastores en este tiempo amén gloria a Dios que chequean a los predicadores que hay muchos brincando de la abuela ay 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 se están abriendo los sonidos ya verdad aleluya oh my God alma amiga la abuela gloria de Dios soy de la primera iglesia pentecostal de Dibari siéntese hermano démonos mi burrito aquí en la Biblia ahí hermano gloria a Dios bueno soy de la primera iglesia pentecostal de Dibari mi pastora Linda Aquino ella tiene conocimiento de mi agenda como siempre digo no creo en el ministerio de los fugados así que ando con permiso de ella amén conmigo anda mi mamá María Estela a nadie vamos a pedir que ella se ponga de pie y salude amén que ella padece de sus rodillas y aunque sabe pero está ahí adorando amén gloria al Señor aleluya y que bueno es que hay un ambiente de gloria en este lugar amén pero si todavía no te está acosando hay algo hay algo hay algo hay algo que se tiene que romper en esta noche aleluya que lindo es el Señor que lindo es el Señor aleluya porque él busca adoradores que le adora en espíritu en espíritu no tiene amor en desbuste sino en el espíritu esa alabanza cuando oh my God esa alabanza cuando salva oye el ambiente tiene que cambiar un verdadero adorador si hay demonios si hay malicia se tiene que ir en el nombre de Jesús porque cuando tú ahora le estás diciendo adiós baja tu trono y desciende este lugar baja tu trono y desciende esta casa alma mía dame la gloria de Dios usted sabe por qué hay oposición porque el enemigo sabe que ahí es lo que viene del camino que el miedo lo que quiere que usted lo tenga ay papá alma mía así que todos los que tuvieran oposición como siempre digo desquítate ahora 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 es el momento para quitar y pelear por lo que Dios tiene para cada uno de nosotros si todavía no han exigido nada es tiempo para que te pongas de pie y pelear cuando Juan Pablo peleó su bendición gloria a Dios gloria a Dios Esta alabanza se titula Conmigo está Gloria al Señor, aleluya Esta alabanza la escribió mi cuñado El esposo de mi hermana Pastor Pasando por un momento difícil en su vida Y le dijo al Señor Háblame, necesito escuchar tu voz Y el Señor le dijo Abre la Biblia El Señor no le dijo Llama al profeta de la iglesia El Señor le dijo Vete, corre al pastor y levántalo Y el Señor le dijo Abre la Biblia que te voy a hablar Y Dios le contestó Por medio de ese salmo Cuando abrió la Biblia Le salió el Salmo 23 Aleluya Un salmo poderoso, gloria a Dios Y la voy a donar para la gloria Y la honra de nuestro Señor Jesús Cristo, gloria a Dios Aleluya Feliz de río Porque aquí nadie es cantante ¡Eso es amén! Aquí somos cantantes ¡Eleluya! ¡Canto, aleluya! Aquí no hay artista ¡Aboradores! ¡Aboradores! Para su gloria y para su honra ¡Gloria a Dios! ¡Qué lindo es Dios! ¡Aleluya!